¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Estamos ya iniciando el año 2019. Les deseo que sea un muy mejor año para todos ustedes y miren qué mejor forma de empezar el año en esta sección de literatura, libros, música y otras adicciones que con una recomendación que es, no sé si sea mi libro favorito, pero son parte de mis libros favoritos. Es la recopilación que sacó El Dorel Era de José Emilio Pacheco, el inventario. Inventario fue una columna que Pacheco tenía en Proceso. José Emilio Pacheco formaba parte del equipo que Echeverría López, digo que Echeverría, no lo confundan con el nuevo, que Echeverría terminó echando de pleno exceso porque lo criticaban. Bueno, José Emilio Pacheco escribió para Proceso una columna indispensable para entender la literatura, la intelectualidad de nuestro mundo. A lo largo de 30 años casi, José Emilio Pacheco cada lunes hacía su inventario y eran extraordinarios. Iban desde la historia de México hasta la historia del mundo pasando por la crítica cinematográfica, la crítica de arte, la reseña de costumbres, la reseña de libros, la poesía. No hubo una sola cosa que José Emilio Pacheco no reseñara en su inventario. Ahora, El Dorel Era los recupera en tres volúmenes, que son estos. Y ustedes pensarán que es demasiado, pero es realmente una gran colección. Yo se los recomiendo ampliamente porque las columnas sencillas pequeñas, si ustedes las ven, son de dos o tres páginas cuando mucho, pero cada una de ellas será extraordinaria. Generaciones enteras de escritores mexicanos descienden del inventario de José Emilio Pacheco, que es mi recomendación para iniciar a todo lo que da este año 2019. Soy José Luis Guzmán, los espero muy pronto nuevamente en este espacio y les recuerdo escribirme en todas las plataformas que hay en YouTube, Facebook, Twitter, en Instagram y, por supuesto, aquí Melo. Dejen sus preguntas, sus recomendaciones y yo las atenderé. Pues hay un día de estos. Cuídense.